qué tal amigos vamos a conocer cómo se comportará el mes de abril en nuestro estado de jalisco pero antes vamos a hacer un breve resumen de qué ha sucedido hasta ahora como todos sabían desde el mes de octubre del año pasado hemos estado impactados por el evento de la niña enfriamiento de las aguas del pacífico tropical que nos han traído un tiempo muy seco a extremadamente seco prácticamente en todo nuestro estado llevamos tres meses de este año en que las lluvias han sido prácticamente nada no ha llovido en el mes de enero llovió muy poquito en algunos puntos febrero absolutamente nada marzo absolutamente nada o sea que estamos bajo el impacto de una sequía de moderada a severa en algunos puntos de nuestro estado sobre todo la zona centro valle tan productiva algunos sectores del norte algunos sectores de la ciénaga qué está pasando en este momento en este momento ya la organización meteorológica mundial ha pasado a fase inactiva la niña qué quiere esto decir que ya la niña está entrando en una fase de debilitamiento progresivo y vamos a empezar el mes de abril sin niña o casi desaparecida a la niña desde los primeros días de abril en ese caso eso traerá como consecuencia una mayor estabilidad en las condiciones atmosféricas en nuestra región sobre todo en cuanto a la precipitación y la temperatura vamos a entrar en una fase ya más tranquila sin ese impacto tan severo que nos dio el evento de la niña pero vamos a ver los modelos de pronóstico nos están mostrando que a partir ya del trimestre abril mayo junio no hay niña estaremos ya pasando a un período de neutralidad y ese período de neutralidad va a durar casi todo el período de la temporada de lluvias en nuestro estado que comienza en el mes de junio de manera tal que en abril las condiciones se estabilizan más vamos a tener en algunos ciclos alguna entrada de humedad eso va a proporcionar algunos chubascos muy dispersos y aislados no esperen grandes lluvias sobre todo en un ciclo que estará enmarcado en los primeros 10 días del mes y después hacia finales del mes otro ciclo con algunas que otros algunos que otros aguaceros eso lo que esperamos para el mes de abril es un mes que llueve poco pero que realmente a llover poco esa poca lluvia de más que caerá nos traerá algún beneficio y como vemos prácticamente del centro de nuestro estado hacia el oriente es donde va a incrementarse un poquito más la lluvia en cuanto a las temperaturas no habrá cambios significativos como siempre y hemos visto en el transcurso de muchos meses la temperatura casi hemos visto que ha subido subido mes tras mes está por encima de la media histórica aquí podemos observar en la temperatura con respecto a la media histórica vamos a estar algo por encima de lo normal esto es una causa que hemos observado con mucha atención los meteorólogos estamos pendientes de todo lo que está sucediendo no sólo en nuestro estado sino a nivel del planeta con el cambio que se está observando en cuanto a las temperaturas casi todos los años han sido años de mayor calentamiento que el anterior han ido rompiendo récord 2020 rompió el récord 2019 2019 rompió récord 2018 esto es a nivel global y no se escapa a nuestro estado de tener también temperaturas por encima de la norma no exageradamente pero sí entre 0.6 0.5 grados a un grado por encima de los valores medios históricos eso es lo que le traía para este mes ya saben tienen que estar muy atentos a la información meteorológica puede ocurrir cambios imprevistos pero en general lo que les he presentado es lo que está más cerca de la realidad de lo que va a suceder en base a nuestros modelos de pronóstico a largo plazo cuídense mucho mantengan siempre las medidas adecuadas en cuanto a la pandemia no vayan a sufrir algún problema con esta situación hay que quedarse en casa si no es necesario salir y atender la información meteorológica a y e y Gracias por ver el video.